Buenas noches Buenas noches Vivo con mi madre hace poco volviendo a vivir con ella y es bastante difícil Me tocó, lastimosamente me tocó cuidarla porque la descubrieron un tumor en el cuello Sé que esto no tiene humor, pero sí tumor, el de mi mamá en el cuello Hay ventajas de esto y es que ya no soy el único que la está matando Y otro bueno es que ya no soy el único cáncer de la familia Bueno, yo soy cáncer porque cumplo en julio y heredado porque tiene un tumor en el cuello Ustedes pensarán que yo soy un hijo de puta Pero entiendan algo, es que me toca porque mi mamá me la monta, es mejor comediante que yo Es muy cruel, de hecho hace poquito para llegar aquí a Bogotá Ahoricué un tiquete y me salió bastante barato, 70 mil pesos de un día para otro desde Cali 70 mil pesos, me fui emocionado donde estaba ella y le dije Mami, consiguió un tiquete por avión en 70 mil pesos Y me dijo, usted es muy pobre Se hubiera obligado por Lamia de pronto Le daría gratis La verdad es que la entrevistaje es medio brusco Y yo, uff, señora Madure, de verdad Y hoy me dice, lo chiste es que de pronto lo deja por los cerros orientales y lo deja por Monserrate Mi mamá hace esos chistes, hace poquito tuvimos un vuelo bastante largo Hubo turbulencia, mi mamá bastante nerviosa, teme a volar Temblando con los ojos llorosos, me mira Y me dice, papito, bendito, yo llegamos bien Y me besa la mano ¿Se se dan cuenta yo soy medio malparello, es cierto? Y yo le miré a los ojos y le dije Mami, si usted supiera yo donde me tiro esa mano Mi mamá que es bien lámpara me dice Mijo, pues si supiera yo que había besado con esta boca No, claro Ustedes también porque no es su mamita a la casa, la imaginan ahí, no Hay más de uno, no, yo soy adoptado, yo soy adoptado Mi mamá de esos chistes, la amo, la amo, debo decir, la amo Me ha formado un criterio Pero, no siempre me quise dedicar a esto, debo reconocerlo Yo la verdad, cuando chiquito quería estudiar culinaria Hasta que me di cuenta que tenía que ver con la cocina Qué nombre tan marica para estudiar cocina, ¿no? Culinaria, ¿sabes que culí como que así? Los chefs son raros, marica Yo odio a los chefs, detesto a los chefs Me parece que son gente muy rara Considero que los peores chefs son los de la televisión Los odio, los detesto Me imagino un chef de televisión teniendo relaciones con la mujer Algo así como, bueno En esta casa vamos a tener amor Así que vamos a preparar los ingredientes Vamos a untarles algo de grata Para el gusto Tomamos a la chica, la desnudamos Yo casualmente tengo una chica desnuda acá atrás Porque os mal parido siempre tiene algo listo, ¿sí o no? Lo joven a uno, madre Tomamos a la chica desnuda Metemos la carne dentro de la olla Esperamos a que la olla pite Ya pitao, ya pitao La carne ablanda un poco Y 45 minutos después Te infrutamos a todos Vengan, marica muy chida Los detesto, de verdad Los odio Pero tengo algo También estuve con una española Odio el hablado español Porque estuve con una española Fue increíble Pues imagínense yo con una española Estábamos ahí La española pues estábamos ahí Pues Sí, estaba Yo no, es que no quiero ser específico La española estaba haciendo una mirada del ciclista ¿Saben ustedes cuál es la mirada del ciclista? ¿No? Yo sé que así se la saben Pero no por el nombre La mirada del ciclista es así Bueno Y Está la cara de más de una La cara de más de una como Sí, ya sabía cuál era Eso que en Irony Que fue punto de su Entonces en alta montaña y todo Y la española pues estaba haciendo una mirada del ciclista Pero pues como española ¿No? Comenzó como Vamos Me gusta Házmelo con tu palito No, no, no Usted le aterriza Pero para mí fue horrible Pensé que sería muy feo estar ahí Todo emocionado Y de repente la viaja así como Se ha detectado una amenaza ¡Pam, pam, pam! Que va a morrer Bueno Te voy a hacer una aclaración Se me acaba de salir la expresión Que va a morrer Por favor No se ofendan No es una grosería La utilizamos mucho acá en Bogotá Y es mejor que se lo diga yo En un médico ¿No? Sería Terrible Y llegando al doctor Como Doctor, ¿qué tengo? Que va a morrer Fatal Odio varias cosas Por ejemplo Detesto las redes sociales Porque las redes sociales Están dañando nuestras vidas Y nuestras generaciones Uno abre en Facebook Encuentra casos de niñas De 12 años Colocando estados como Solo las sabanas de mi cama Fueron testigos De lo que sucedió anoche Y uno dice Dios mío Tiene 12 años ¿Qué habrá pasado? Se pegó una mirada Y fue No, es horrible Estoy haciendo una campaña Para que ustedes Niñas, por favor Todos ustedes Mujeres, por favor Niñas, hermosas Por favor Cuando chateen Hablen bien Porque resulta Que el chateo También tiene normas De lingüística De semántica De sintáctica Y la risa Que está permitida Para el chateo Es la J y la A Tres veces Ja, ja, ja Pero a ustedes Les da por reírse Con la A y la Y uno que es enfermo No lo serrías En serio Yo lo más pasaría Que lo que uno me diga Oye, eres muy bonita Y esta nena Hace como Se reír con la A y la A Pero yo no sabía Entonces me me como Y yo Le mando un toque Y la pongo mal Oye, varias cosas Como por ejemplo Considero que las mujeres Son increíbles Pero tienen varios problemas Como por ejemplo Que son muy específicas Para hacer absolutamente todo Y lo demuestro Mujer Un ejemplo claro Usted le da un beso Al tipo con el que está saliendo Y se encuentra Su mejor amiga Su mejor amiga Le va a preguntar Absolutamente todo Amiga, ¿cómo te fue? Se besaron Y se le va a hacer Como ay, pues obvio Y le sentó una temblada Ravísima, ¿sí o no? Porque son tiernas, ¿no? De hecho un hombre Les da un regalo Y es como Toma, mi amor Y es como Y uno que le dio Una embolia Vamos para el médico Mamita, ¿no? Su amiga le va a decir Amiga, ¿cómo fue el beso? Para ello Las hombres no descriptivas Que son las mujeres ¿Cómo fue el beso? Pues el mamá Me cogió por unas caderas Pero como fuerte Pasito Porque todo lo vemos Pues primero así Como fuerte Como dominante Pero después Yo le quedo por mi cuerpo Llego hasta mi cuello Me acarició Me corrió el cabello Y me dio un beso divino ¿Cómo reacciona Es tu mejor amiga? Siempre va a reaccionar Igual Sigue que me hago mierda Oposición Amiga, adivino De este lor Es horrible Es muy feo Pues yo tengo varios problemas Debo decir algo más Mi familia en realidad Me caga la vida Aprendí a masturbarle Por culpa de mi hermano No, no, no Mi hermano no No, no, no Lo que pasa es que Yo ya chiquito Quería ser como mi hermano Musculoso Mi hermano es un man De mi estatura Pero musculoso, ¿no? Entonces yo le pillo Yo sí, es que tenía Cabellitos Los tenía escondidos Que decían ejercicios Y yo, uy, los ejercicios Y era horrible Porque salió la gana Yo estaba ahí preparado Yo bueno Decía ejercicios en la sala Y yo tenía sala Yo bueno, ejercicios en la sala Salió la estructura Yo en la sala Y ya tenía ropita De deporte, pantaloneta La banda aquí De la cuequita Agua y todo, ¿no? Y salió la gana Y comienza a caminar Y yo, ok ¿Cómo le caso la instructor? Yo tenía 12 años La gana comienza a caminar Y yo, ok, caminemos Debe ser parte del calentamiento De repente la chica Se comienza a tocar Y yo, ok Debe ser para relajar Los músculos Cuando de repente Conmigo se agachó No, marica Comienza así Y yo, 12 años Póngale, 12 años Y yo, ok Parece horrible Y ahí entra un man Y yo, ahí tan hueón Yo Me dice Está viendo los ejercicios Pa' vieja, tan marica Y pues el man estaba vestido Yo ya estaba sin ropa Yo me volví a vestir Una vez estaba mirado A ayuda del piste Fue terrible Pero pues yo estaba ahí solo Solamente tenía los peluches De mi hermana Fue horrible De hecho, considero Que lo peor que me pasaría a mí Sería que los peluches De mi hermana Cobraran vida Como la película ¿Te recuerdas? Me imagino el topollillo De mi hermana ¿No? Agitándole y quejas a mi mamá Como venga señora Coma mierda Díganle a su hijo Que me voy a metir A la oreja Aquí, esa ya De verdad Por favor Que respete un poquito Así que si se dan cuenta La masturbación No sirve para ser musculoso Si usted es gordo Por favor Mastúrbese Bueno, si se la encuentra Por favor Vale, aunque estén muy bien Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos